Yo opino que Flora es digestiva porque tiene todo el sabor de la leche y yo ahora bebo un vaso de Flora y no me siento pesada. Yo no noto mucho la digestiva porque puedo tomar toda la que quiera y perfecta. No me gusta mucho. Hay que reconocer que está buenísima. Está muy buena, está buenísima. Y además Flora le ayuda a regular el nivel de colesterol.